El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con la alegría, el Valle es en voz. Durante la reciente reunión en Cali con el Presidente de la República, la Gobernadora del Valle insistió ante el Gobierno Nacional en la ejecución de las obras viales que mejorarán los accesos a la capital del Valle como son hacia Jamundí y hacia Yumbo. La vía hacia Jamundí de la prolongación de la ciudad de Cali hasta llegar a Jamundí y el puente de Zameco son dos obras que están incluidas en la malla vial del departamento del Valle del Cauca. Esa plata es de nosotros, el departamento del Valle, pero queremos y lo hablamos con el Presidente y nos dijeron que en este, el último trimestre, se abría la licitación para esas obras tan necesarias para movilidad de Cali. También la mandataria insistió en las obras viales hacia Buenaventura. En la vía Buenaventura también estamos trabajando, necesitamos cierre financiero, pero ahí venimos trabajando también en ese tema. La gobernadora del Valle de Ilia, Francesca Toro, insiste ante el Gobierno Nacional por estas obras viales de los accesos a Cali mientras la gobernación ya tiene avanzadas otras obras de acceso a la ciudad como la doble calzada a Candelaria sin peaje y la doble calzada de la antigua vía Yumbo. La gobernadora del Valle del Cauca le exigió a la Ministra de Educación acelerar con el Fondo de Infraestructura Educativa la construcción de los colegios 10 que están restrasados y otras que aún no han empezado a pesar de que ya se habían destinado los recursos por parte de la Administración Regional. En el Valle del Cauca son 12 colegios, 5 que están en construcción pero que definitivamente el constructor no funciona y 7 que están sin empezar a construir. Ante el llamado, la Ministra de Educación aseguró que se está trabajando jurídicamente para entregar los contratos a otras firmas. Ya tenemos el 85% de las sesiones de los colegios, tenemos más de 227 terminaciones anticipadas por incumplimiento en proceso y todo esto que les puedo contar en este medio es para dejarles ver el esfuerzo, uno por reactivar las obras y dos por instaurar las acciones jurídicas del caso. A su turno el Presidente de la República anunció demandas contra los contratistas que han incumplido. Esos contratistas o le responden al país o tendrán que responder penalmente por su conducta. Pero nosotros no podemos dejar que con la infraestructura escolar de los niños, con los aportes que han hecho los gobiernos locales, esas obras no se terminan. En el Valle del Cauca se han presentado inconvenientes con los estudiantes que permanecen hacinados en otras sedes debido a los incumplimientos de los contratistas, responsables de edificar los establecimientos. Con una inversión de más de 3.600 millones de pesos y como parte del proceso de modernización de la planta física y estructural de la sede principal de la Gobernación del Valle del Cauca, avanza el cambio de los seis ascensores con los que cuenta el Palacio San Francisco. Con este plan de modernización que emprendió nuestra Gobernadora, la doctora Irán Francisca, una parte importante era darle solución a una de las necesidades que más nos estaban aquejando, que era el transporte vertical dentro de la Gobernación del Departamento del Valle. Inicialmente, dos ascensores entrarán en funcionamiento y se estima que entre octubre y diciembre se complete la entrega de los cuatro restantes. Estas son unas cabinas de ascensores totalmente modernas que están dentro de la mayor tecnología. Es una tecnología Schindler, son unos ascensores alemanes que son los más seguros del mundo. Tienen un desplazamiento de tres metros y medio por segundo, son supremamente tranquilos, no se siente cuando la gente se está desplazando tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen las respectivas cámaras de seguridad y que son mucho más eficientes porque ahorran mucha energía. Al Palacio San Francisco ingresan unas 2.500 personas diariamente, de las cuales 1.500 utilizan ascensores, por lo que la modernización de estos equipos contribuye al mejoramiento en los tiempos de desplazamiento de los usuarios y le aporta la prestación de un mejor servicio al ciudadano. Mi nombre es María Fernanda Penilla Quintero, mamá de Valentina, una niña de 23 años y actualmente además tengo la dicha de ser la directora general de la Biblioteca Departamental, Jorge Gacés Borrero. Soy abogada, tengo especialización en Derecho Administrativo, soy magíster en Educación y actualmente curso un doctorado en Educación. Me encantan los animales, soy una animalista en Pedernía, tengo tres perros en mi casa, tres perritas, tengo 30 y pico de peces, amo los animales, mantengo en las ventanas de mi casa bebederos para colibríes porque amo todo el tiempo vivir roedada de animales, vivo en el campo como buena animalista. Soy una mujer que le gusta mucho el estudio, que le gusta muchísimo el trabajo, pero que además soy muy apegada a mi familia. Me levanto temprano como cualquier persona, excepto el día de Consejo de Gobierno, que si es la madrugada porque me toca levantarme casa a las 3 de la mañana. Y con el apoyo de la señora gobernadora saneamos un problema jurídico que encontramos esta administración conciliar y estamos ya pagando un proceso judicial de una expropiación hecha en años anteriores. Soy hincha del Cali a morir. Con decirte que cuando cumplí los 15 años, como a todas las quinceañeras, mis padres me preguntaron que quería, si viaje o fiesta, como a todas las quinceañeras, yo dije no, yo quiero la acción del Cali. Y yo hoy soy asociada al Deportivo Cali desde el día de mis 15 y lo mejor es que es un regalo que aún mi padre paga. Y además tengo el Cali tatuado en la piel, entonces soy Caliña de verdad. Salomé es muy importante para mí, además es una niña muy famosa, ¿no? Salomé es la hija de mi empleada. Salomé es una negra hermosa. Su personalidad es una cosa arrolladora. Salomé no se calla, ella es un loro. Ella tiene claro que ella todo el tiempo tiene que hablar, tiene que preguntar, tiene que opinar. Una mujer vallacaucana es una mujer, ante todo, alegre. Es una mujer muy hábil. Yo pienso que las vallacaucanas somos muy habilidosas. Entiendo que las mujeres de por sí somos habilidosas en el sentido que podemos hacer pues varias cosas a la vez, somos propositivas, buscamos la solución, no nos enredamos en el problema. Pero creo que la vallacaucana tiene esto mucho más arraigado. El Valle es en vos. El Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría. El Valle es en vos.